Hola Hola Bueno pues espero que hayan tenido un excelente inicio de año Estamos aquí echando herramientas otra vez en los videos Entonces decidimos empezarlo así Este es el que Luis nunca ha hecho Dice de lanzar pelis Que nunca lo ha hecho Vamos a ir aquí a unos huellitos que se llaman recórcholes Y les vamos a enseñar la manera en que puedan ganar ustedes muchos teammates ¿Y eso no sabe? Entonces ahorita voy a empezar a explicar todo Todavía siguen aquí los adornos navideños Si se dan cuenta ahí estamos aquí Entonces ya casi se acaba la temporada Nos falta día de Reyes Y nos va a traer a los Reyes en su casa Espero que nos traigan algo Sí, espero que nos traigan algo Porque yo quiero algo En mi casa no llegan los Reyes Gracias Adiós Ya nos vemos porque se nos está viendo hoy en nuestra vacuna Ya nos quedó viendo Entonces nos vemos Ya nos vemos Y bueno pues vamos a empezar a ir recargando los créditos a la tarjeta Por ejemplo esta tarjetita la compró un móvil con mi papá Ya hace como una semana que venimos otra vez Y pues por eso como que se me ocurrió Les dije Oye has ido a recorchito porque no hay YouTube Díganme Entonces por eso es que la traje Y les voy a enseñar también varias técnicas que aprendí cuando vine con mi papá Si me pergan dinero Y después en cada juego te cobran un cierto porcentaje Para que tú puedas jugar Y sería esto padre que saben que nos vamos a enseñarles como está la banda Y espero que les guste Y ya ¡Adiós! 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 Aquí hay una promoción los días miércoles, que al venir le regalan el doble, que se descarguen, yo cargué 200 y ahorita tengo 200 más, le voy a regalar, está padre, que vengan. ¿Cuál te llama la atención Liz? Mira, perdón. ¿Qué me llama la atención? Bueno, vamos a empezar con este. Mira amigos, lo que acabamos de hacer es ganamos aquí. Este está padre porque te regalan muchos tickets cuando tiras todos estos. Entonces, todo esto lo vas acumulando y aquí como que la clave está en que te vayas a los que te dan más tickets, ¿no? Entonces, no, no. Si quieres acumular tickets, pues vete a los que te dan más, obviamente. Y ahorita les vamos a enseñar otras técnicas que existen en los de acá. Voy a estar jugándole. Y es el más fácil de todos que te puede dar hace muchos tickets. Es lo que les digo, o sea, deben de irse a donde les den muchos. Aquí, según anoté muchos, pero no me dieron tantos. No, no contó tan padre, pero vale. Sí. Sí. Sí, pero me lo voy a jugar. Uhhh. Amigos, estamos aquí en este juego, que es un de piano. A ver. Sí lo han jugado, pero aquí está más virtual. Entonces Liz dice que... ¡Ah! ¡Ajá! Dice que es bien expertaño, así que... ¡Soy bien! ¡Soy bien! Así que 30 tickets, vamos a ver si me puede ganar. ¡Ay! Ya la grabo y a ver qué pasa. ¡Ya! Ya se trabo, ya se trabo. Ahorita vamos a ver cuánto se acaba. Amigos, también sacó 30 tickets. Entonces... Ya. Quedó en no sé qué lugar, pero bueno. Es más rápido, es más rápido. Porque me equivoqué al principio. Es un poco de despoca de... Ya terminamos de jugar, está Liz. Acumulamos más tickets que la otra vez que vinimos. Y... Ahora fueron más de 500, porque ahora sí... Pues apliqué las otras técnicas que ya tenía. Aunque no las perdimos, ¿verdad? Liz ya sabe jugar más o menos. Ya vamos a venir. Vamos a ser humanos. Vamos a pasar. Y bueno, pues aquí están algunos de los juegos en los que jugamos. ¿Le echamos a ese? ¿Verdad? Sí. En esa Liz ganó... 30. ¿Cuántos? 30. 30 tickets. Y... Por ahí hay otra en donde sacamos 3. Ahí nos estafaron, ¿verdad? Bueno, pues... Ah, sí, sí. Pues hace 3. Liz sacó 3. Entonces díganle gracias, Liz. Ay, perdón. Nos duró como... ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? Ajá, como una hora. Como una hora en saldo. Bueno, tengo ahí una duda. Pero creo que si no, mejor voy a comprobar si es eso. Y si no, para que nos devuelvan. ¿Se dan cuenta pues que todo esto es cuestión de técnicas? Sí. Ahí está. Juego de juego. Y saber cómo hacerlo. Porque también hay otro en donde puedes ganar 500. Pero si latinas todo. Si latinas todo. Es que se ve muy fácil, pero... Pero no. Casi latinaba y gané 10. Que gana 10. Quién sabe, 500. Es que el de 500 está aquí. Y el de 10 está aquí. Y la vuelta vamos para el de 100. Al ladito. Entonces... Fuimos timados. Ajá, ajá. Sí, no, no robaron. Pero ya. Y eso. Me gustó. Me gustó. Y... Se está demasiado, pero... Se roban. Se roban. Ajá. También le llevé a Liz. Hay que mirar un poco lo que es muy... En realidad virtual, tal vez. Ah, sí. Ciertamente. Es un poco antiguito, pero está chido todavía. Entonces... Te sientas y es una montaña rosa que está muy moviendo y así. Está padre, ¿verdad? Sí. Está padre, pero... Yo empecé a gritar y... Me dio pena. Ay, es que me dio miedo. No. Y pues ya. Ajá. Y ahorita... Bueno, le vamos a grabar un poquito de las máquinas para... Cuáles... Bueno... Para que vengan y en esas, este... O sea, luego, luego lleguen. Si quieren ganar muchos tickets y ganarse algo. Ah, y... No decimos gastarlo ahí en un juguetito. Si no, los vamos a acumular para la otra que vengamos. Para la otra que vengamos. Este... Ya tengamos más. Entonces... Está más padre. Espérame. Es que no puedo estar así como que concentrada porque Poli que está a la derecha. Tal vez nos queda viendo así como lo están haciendo. Y no nos deja de ver. Y entonces... Dije derecha. ¿Entonces? Ah, sí. Y bueno... Vamos a enseñar las máquinas en las que ustedes puedan venir y puedan ganar unas etiquetas. Y les vamos a enseñar la técnica que queríamos jugar. Entonces, en esas que les enseñamos, voy un otro gran poquito. Pero ahorita les vamos a enseñar más. Más padre va. Entonces, gracias. Quartal. Más padre. Pequeño. Mezla. 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 Te amo. Hola, ya estamos saliendo aquí de, bueno no se enfocó, pero ya estamos saliendo, ya y pues acumulamos eso, vamos a seguir comprando a ver que nos podemos ganar después, no se, recomendamos que vengan con familia, con familia muy familiar, algunos juegos pueden de hecho cuando se mandamos a muchas familias, novios, niños, de todo, entonces estaría padre que venganos y vienen a la que se acompañan, y a la que se acompañan. ¿Puedes decir esas más cuadristadas? Nos presumen, si, si nos la pegamos otra vez, y este titulo fue ahí completamente cuadrada, termina mal. Es mi primera vez, a eso. ¿Cómo estás? ¡Hola! hola 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 hoy tenemos amor y venimos aquí a este lugar me trajo a un amigo pero no está yo no está ya habíamos venido una vez pero estaba chido les quisimos regresar vamos a comer unas chivaditas venimos a comer en frente de gran plaza pero para que este lugar ya lo conocemos tenemos una tortilla somos bien obesos pero mejor un algo más saludable vamos a ir a los tacos el primo ah los tacos el primo están por mi casa hay unos tacos pero ese señor siempre dice que voy a ir por mi olla los tacos de ahí se llaman tacos el primo suavidad ya no vamos a tener fila ya está propagando así es esperamos que les haya gustado el video algo así pero también ya no queríamos dejar de hacer los videos nos vemos que ya salgan más bye hola ya volvimos ya no quería prender la cámara es cierto pero ya no tardan en morir si ya se va a morir la cámara ya terminamos este día gracias por acompañarnos perdón tengo mucho sueño gracias por acompañarnos a otro video ya saben que si les gustó denle like al video ay tengo mucho sueño y denle suscribir y acuérdense la campanita que está al lado de suscribirse para que les lleguen las notificaciones cuando nosotros subamos video si y ya gracias por su apoyo y feliz 2018 y 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